Fueron momentos de pánico aquí en la escuadra Norpar School. El centro se encuentra en la localidad de San Bernardino, en California. Hasta aquí llegó un hombre armado a un aula en donde abrió fuego delante de los alumnos, hiriendo a dos de ellos y matando a una profesora. Posteriormente, el sujeto se quitó la vida y todo indica que se trataba de una disputa familiar ya que la docente conocía al atacante. En medio de este caos, unos 600 estudiantes fueron trasladados a la Universidad Estatal de California. El ataque revivió los temores del atentado terrorista de diciembre de 2015, en donde una pareja acabó con la vida de 14 personas e hirió a otras 22 en un tiroteo.